Es el mandato más difícil para Vladimir Putin, pero también lo es para la canciller Angela Merkel. Uno tiene que afrontar la falta de liquidez y la otra lidera una coalición desgastada por los años en el poder. No obstante, el nuevo ejecutivo berlinés que acaba de echar a andar se ha propuesto restaurar la confianza mutua entre ambos países, que se ha visto perjudicada desde la anexión de Crimea. Hay una gran interdependencia económica. Alemania depende del gas ruso y Moscú quiere atraer nuevamente inversiones. El nuevo ministro de exteriores alemán se caracteriza por un tono algo más duro con Rusia. El gobierno alemán, de hecho, expresaba esta mañana su preocupación ante las detenciones realizadas este fin de semana en Rusia, sobre todo, ha dicho, las detenciones de menores. Así que tonos críticos por un lado, pero Merkel tiene claro que no puede romper el canal de comunicación con Rusia, lo ha dicho, en los peores momentos de las relaciones entre ambos países. Así que no está a favor de levantar las sanciones a Rusia, como defienden algunos partidos de la oposición en este país, pero es de suponer que abordará temas espinosos como lo son los derechos humanos, Siria o Ucrania, cuando se reúna con Putin próximamente en Sochi.